Estamos activos, estamos activos ¡Ay! ¡Sí! ¡Oyelo ahí! ¡La Real Sinfónica! ¡No estamos en gente en esta puerta! ¡No estamos en gente! ¡Adiós a ella! ¡No estamos en gente! ¡A casa llena! ¡No estamos en gente! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ais! 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 Apoteósico Hoy sí Liguera dijo que sí La familia papacho pal mundo Lo de Boya Lo de Boya, la gente de Boya Míralo ahí Míralo ahí Toma Toma La gente de Boya, coño Dale, macicí, coño Sí Dale allá, cabrón, la gente mía San Pedro City La gente de S.P.M. para el mundo Ya lo dijo él Es que no, aguante que se sopoque Lo dijo él Es que el de Sato habla No, aguante que se sopoque No, aguante que no, aguante que se sopoque No, aguante que se sope cropo Cambia con él ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tiene que decir a los páginas de gato? ¿Qué tiene que decir a los páginas de gato? ¿Qué tiene que decir a los páginas de gato? ¿Qué tiene que decir a los páginas de gato? ¿Qué tiene que decir a los páginas de gato? ¿Qué tiene que decir a los páginas de gato? ¿Qué tiene que decir a los páginas de gato? ¡Gracias! 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 Sí! 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 Ses diosa Luisinski Tiguera dijo que sí y temor ninguno ¡No es todo! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Sí! ¡Dilo, dilo, dilo! Oye cómo digo, aówi que nie le traje ¡Dilo, dilo高el! Devota el gol, despesí con esto se dio Devota el gol Yo van a ir esto te lo voy a decir yo ¡Lo mejor dicho, va a ir esto te lo has decir yo! Hermano Monti fue cantado lo mejor que yo he hecho ha sido tan vrais Se ve en un correo y se ve por eso 15 años como una niña, tiene el juicio. ¡Guonti guales! ¡Ay! Lo dijo él, coño. De cabra a cabra. Señores, tenemos un ícono emblemático de aquí, de la brujería. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! Lo dijo él, coño. ¡Ay! Lo dijo él, coño. Lo dijo él, coño. Demuestren de qué ustedes han hecho. ¡Ay! Lo dijo él, coño. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos peluches! ¡Ahí va! ¡Ahí! Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale, coño! ¡Ay! ¡Míralo ahí! ¡Está bien conmigo! ¡Ya raro! ¡Ya raro! ¡Ya raro! Sin temor ninguno, de sultán a sultán, hoy noche de historia. ¿Por esto de Asimbrane? ¡Ay! ¡Ya raro! ¡Ya raro! ¡Ya raro! ¡Ay! ¡Sí! ¡Dilo tú! ¡Dilo tú! ¡Dilo tú! ¡Dilo tú! ¡Dilo tú! Dale, Basiti. ¡Dale, Basiti! ¡Dale! ¡Dale, Basiti! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, coño! ¡Dale, está la reina de aquí! ¡Dale, Basiti! ¡Dale, Basiti! ¡Dale, Basiti! ¡Dale, Basiti! ¡Dale, Basiti! ¡Dale, Basiti! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Mírame aquí, mírame a mí. F, bienvenido. Aquí, Barón, güey. Mira para acá, Barón, animal. Acá, frente tuyo. No, 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 no. Tengo un salón. Ya, tenés que serán aquí. Vamos, vamos, vamos. 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 Aquí te baila, viejo. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 De los papachos para el mundo a casa llena ¡Ay, mi madre! Los menores dijeron que sí. Niguera dijeron que sí. ¡Ay, mi madre! Uy, cuantos peluches. Dilo, 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 bro. El mejor, el mejor, el mejor. 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 ¡Ay, mi madre! ¡Cóntala! 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 Los dijeron ellos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Toma! ¡Está preñado! ¡Está preñado! ¡Está preñado! ¡No, de más! ¡No, de más! ¡Estamos prendidos! ¿Él tiene algo que decir? ¡Sí, le dile algo a la cámara! Cuéntanos, bro. El mejor gagá. ¡Gagá San Luis! ¡Dilo duro! ¡Batá y San Luis! ¡Batá y San Luis! El mejor gagá. ¡Dilo duro! ¡El mejor! ¡Grítalo! ¡Un de los mejores! ¡Un de los mejores! ¡Se mueve en Cansoxón! ¡No! ¡Batá y San Luis! ¡Ustedes ahí traicioneros! ¡Ay! ¡Batá! 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 ¡Es que el gagá. El gagá de San Luis es criollo. ¡Es criollo! ¡Batá! ¡Batá y San Luis! ¡Es criollo, eh! ¡Para arriba! ¡A cuarta pa'l mundo! ¡Sí! ¡Quién va a ver! ¡Ay! ¡Dilo gagá criollo ahora mismo! ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¡Andy Fila y Betey! ¡Y San Luis, qué diga! ¡Lo único! ¡Lo dijo él! ¡Andy Fila y San Luis! ¡Y Agá va a estar en San Luis! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, papi! Fue histórico lo que pasó hoy en el Zosco. ¡Cuéntanos! Bueno, nosotros tú sabes lo que pasó hoy en el Zosco. ¡Papá Dios te lo hizo el Zosco! ¡Con el aguacero! ¡Y después el aguacero no! ¡Lo hay donde él quiso así! ¡Bajo agua no gozamos los gagá! ¡Lo gozamos! ¡Y lo hay donde él quiso acción en el Zosco! ¡Siempre! ¡Aquí no como siempre con usted! ¡Lo dijo él! ¡Cuándo no va al mundo, coño! ¡Gracias, papi! ¡Dilo, bro! ¡Dí algo, coño! ¡Dí algo! ¡Si no es el contrario! ¡Lo dijo él! ¡Ay! ¡Ay, viejo! ¡Cuéntanos cómo se siente en la casa de Betén Cansofé! ¡Buena noche! Aquí yo me siento como si fuera en mi casa. Porque Betén Cansofé es mi papá, mi hermano, mi familia. Porque hace la misma manera que yo te atende, hace la abogada. Y somos hermanos. Si él tiene un problema, mi cito, yo creo que paramos para sobre él. Y si yo lo tengo también, me voy a sobre él. Sí. Ahora mismo ahí, me voy a encargar una cruz. Y él me está sobreviviendo. Porque con Marco te vea, yo vengo aquí. Yo mando un cuerpo para algarar. Yo he comido algarar. Yo he bebido algarar. Eso hay que agradecer. Lo que no me diga a mí, un buen regalo. O sea, que usted le hace un gagaje para el salto, una revuelta. Y usted le hace una gente como Betén Cansofé. Usted va a decir lo que quemó. ¡Ay! ¡Un aplauso, coño! Sí. Díganme lo mío. Cuéntenos, cuéntenos. ¿Cómo se siente? Con la presencia de Blas Ante en su casa. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Para mí, es un gran día. Feliz en la vida. Es el tiempo que viene haciendo un agán. Para un agán entrar a mi casa, es difícil. Pero, en el nombre mío, su comportamiento, mi hermana Bleu, mi familia. Pero hace tiempo que yo llegué aquí en este país, y estoy escuchando a Blas Ante en su casa. Pero hoy, voy a juntar con Bleu en mi casa. No como de que voy comprando a Bleu, ¿no? Pero es mi familia, de la mujer mía, la mujer que yo vivo, muy feliz. ¡Ay! ¡La esposa que te canto fe! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El hombre está pasando todo, el primer lugar ha llegado aquí, es el mío que tenga El hombre está pasando todo, el primer lugar ha llegado, el primer lugar ha llegado El hombre está pasando todo, el primer lugar ha llegado, el primer lugar ha llegado, el primer lugar ha llegado ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!